Linares al Día, Noticias. Saludos, buenas noches. Bienvenidos a Linares al Día, una edición más de nuestro informativo local en el que hoy les vamos a hablar, entre otras cuestiones, de la denuncia de Linares I, que habla de recortes democráticos en los plenos municipales. El portavoz de esta formación política ha hecho referencia a la última sesión plenaria en la que, según asegura el equipo de gobierno, el alcalde, en este caso, privó del uso de la palabra en algunas ocasiones a la oposición. Vamos a ampliar esta información y también otras que ya adelantamos en titulares. La Concejalía de Bienestar Social organiza una serie de actos para conmemorar el Día de la Infancia. Hoy ha quedado constituido el nuevo Pleno de la Cámara de Comercio con la elección de José María Villén como presidente del Ente Cameral durante los próximos cuatro años. Linares I denuncia recortes democráticos en los plenos. El portavoz de la formación política ha hecho referencia a la última sesión plenaria en la que, según asegura, se privó a la oposición del uso de la palabra. La Policía Nacional continúa con las pesquisas tras la detención de cinco personas y el desmantelamiento de cuatro puntos de venta de droga en Linares. El técnico en Linares cayó derrotado en Ibiza ante el Covixa Santa Eularia y mantiene la quinta posición en la tabla clasificatoria de la Superdivisión de Tenis de Mesa Femenino. Empezamos. Mañana miércoles, día 20 de noviembre, se celebra el Día de la Protección de la Infancia. Con tal motivo, la Concejalía de Bienestar Social ha organizado una programación en la que se incluyen diversas actividades. Mañana miércoles 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Protección de la Infancia. Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha preparado una programación semanal que ha sido presentada por la concejala responsable del área, Miriam Martínez. Una de las características que destaca la Edil es que esta celebración se aleja de los núcleos donde tradicionalmente se celebran las actividades que tienen que ver con la celebración de las fiestas sibirior-romanas o también la Navidad. La programación, como podéis ver, es una programación cortita que va desde lunes a jueves, pero es significativa ya que vamos a realizar las actividades en los sitios quizás más vulnerables o donde normalmente no se realizan actividades de este tipo. Lo vamos a realizar en el Centro de Protección de Menores de aquí de Linares, en Arrayanes y en el Cerro. Estos dos últimos sitios aprovechando también que son unas actividades que podemos enmarcar dentro del programa Herácil. Como digo, nos gusta destacar esto porque siempre que es Navidad o que son fiestas ibero-romanas, las actividades normalmente están centradas en unos sitios de la ciudad, pero los demás se quedan un poco aislados y vemos que esto también es algo a destacar. Las actividades comenzaron ayer lunes con la celebración de una yencana cultural en el Centro Escolar de Arrayanes que repasaba las características socioculturales de nuestros antepasados. Los íberos. La concejal ha destacado la participación de niños de otros colegios. Asimismo, el Centro de Protección de Menores acogía un cuentacuentos. Hoy, martes 19 y el jueves 21, pues haremos una actividad musical que la han llamado un poco Gostalen y tendrá lugar en el Centro Social Polivalente Paqui Rojas y también en el colegio a Arrayanes. Y, por último, el miércoles, mañana día 20, que es el día propio Internacional de la Infancia, pues vamos a realizar un taller de teatro en el Centro Social Polivalente Paqui Rojas y haremos una charla de demostración con la colaboración de Belín en el Centro de Protección de Menores, donde él realizará una pequeña charla motivadora para los chicos y las chicas que allí están en este centro y le hará una demostración pictórica allí mismo donde podrán ellos participar. Miriam Martínez ha subrayado, por último, que desde el aula de convivencia para el alumnado expulsado en los centros escolares y dentro del marco Heracis, se trabaja en los distintos derechos y deberes de los menores, entre los que destaca el derecho al ocio y al tiempo libre, el derecho a la educación y a la libertad de expresión o el derecho a la protección. Cambiamos de asunto. Cambios en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares. Hoy ha quedado constituido el nuevo pleno con José María Villén como presidente al frente del ente cameral. Constitución del nuevo pleno y formación de los nuevos órganos de gobierno, con lo que se da por terminado el proceso electoral y se afronta un nuevo mandato por un periodo de cuatro años. Al frente del órgano de gestión y administración de la Cámara, José María Villén, quien se incorporó al ente cameral hace 21 años como miembro plenario, posteriormente ingresó en el comité ejecutivo y desde 2010 desempeñaba el cargo de vicepresidente primero. Ingeniero técnico e industrial continúa al frente de su actual empresa, Electrivisa, con más de 35 años de trayectoria en el sector de los montajes eléctricos de alta y baja tensión. La verdad es que hoy siento emoción porque me han dado mis compañeros del pleno el apoyo y han creído en mi candidatura que creenme de verdad que ha sido muy difícil tomar la decisión de optar por ella. He tenido que sopesar muchísimas cosas, pero al final creo que en un ejercicio de compromiso y de responsabilidad y alentado por algunos de ellos, que me quieren mucho, está claro, han conseguido que dé el paso adelante porque creo que efectivamente con este pleno, con su apoyo, con su aportación en cuanto a ideas, a su esfuerzo y a su imaginación para sacar adelante nuevos proyectos que ya tenemos en cartera, por supuesto, terminar y avanzar en los que actualmente tenemos en desarrollo. El nuevo presidente de la Cámara ha reconocido el trabajo del presidente anterior y su comité ejecutivo, del que muchos de sus miembros continúan con él. Ha tenido igualmente palabras de elogio para la gerencia, hasta ahora en manos del actual alcalde Raúl Caro y ahora, desde hace pocos meses, de María Jerez, quienes, según Villén, han sabido implantar un modelo de gestión eficiente y con espíritu de colaboración. Sabéis que desde la Cámara siempre se ha fomentado la colaboración con todas las administraciones, con todos los estamentos públicos, como Universidad, CTMED, con cualquier agente económico y social que ha venido a aportar y a traer, y a que ayudemos y apoyemos en el desarrollo de nuestro tejido empresarial, el tejido empresarial comercial, industrial y de servicios de Linares. Estoy convencido de que con esfuerzo y afrontando los retos que se nos vienen por delante, como ha dicho antes nuestro delegado, de digitalización, de fomento del comercio local y de la implantación de la industria y del nuevo desarrollo 4.0, debemos de entender hacia eso, puesto que es, digamos, la transformación que se espera. La Cámara de Comercio de Linares pasa, según ha asegurado el nuevo presidente, por un momento dulce, en gran parte por el esfuerzo de la plantilla de trabajadores que hace de la Cámara algo suyo, lo que Villén llama espíritu Cámara, y sabiendo, ha dicho, salir a flote en épocas complicadas, cuando no existía una ley de Cámaras ni financiación, a diferencia de ahora que la Junta de Andalucía recoge en sus presupuestos una partida para los entes camerales. La constitución del nuevo Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares ha estado presidida por el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Jaén, Francisco Jesús Martínez. Una institución importantísima en Linares, que representa al comercio y a la industria de los servicios de la ciudad, y que es un referente en lo que es hacer frente a los nuevos retos y las necesidades tanto del sector comercial como del sector industrial en la ciudad. Unos nuevos retos que pasan por la digitalización, la modernización, sin perder la seña tradicional del comercio, y que la Cámara de Linares es un ejemplo de ello, afrontándolo a través de formación, de una formación de calidad, del impulso de la digitalización y de la industrialización, y un referente en lo que es la internacionalización de los productos y del comercio y de la industria de Linares, el salir al exterior y promover esa unión entre todos los comerciantes y toda la industria para conseguir el objetivo común de todos, que es la creación de riqueza y de empleo para la ciudad. Ha destacado el delegado el trabajo que viene desempeñando la Cámara desde hace muchas décadas, algo de lo que asegura tiene constancia la consejería, y en su nombre ha mostrado el apoyo institucional. Siempre lo ha tenido a través de colaboración y de financiación, y también a partir de ahora, con hace unos días, se aprobó una nueva ley de Cámara en el Parlamento Andaluz, que está pendiente de publicación, y que esperemos que refuerce la ayuda y la colaboración y la función de las Cámaras en el futuro de Andalucía. Durante el Pleno se han elegido igualmente a los vicepresidentes, primero y segundo y tesorero, así como a los empresarios que forman el Comité Ejecutivo, que es el órgano de gestión y administración de la Cámara. Vamos ya con esa información con la que abríamos este informativo. Linares I denuncia recortes democráticos en los plenos municipales. El portavoz de esta formación política, Juan Fernández, se ha referido concretamente a la última sesión plenaria, en la que, según ha asegurado el alcalde Raúl Caro, privó durante el pleno y en algunas ocasiones del uso de la palabra a la oposición. Así lo ha denunciado el portavoz de Linares I, Juan Fernández, quien ha recordado que el local que utiliza como sede la formación está financiado por los propios militantes, y no, como asegura debería ser, por el ayuntamiento. Pero lo que Fernández ha querido denunciar, sobre todo, son los recortes democráticos que se producen en los plenos, haciendo alusión a la última sesión. Independientemente de que eso tenga que estar regulado, y ya lo está, porque lo dice la propia ley, es importante que un mandatario político, un equipo de gobierno, un alcalde, sea el alcalde A, el alcalde B o la alcaldesa C, que no sabemos muy bien si se cumplen ahí las normas, estas matricas de la conmutatividad y de la transitividad, positividad, ¿no?, porque parece que no son lo mismo, ni parecen lo mismo, ni hacen lo mismo, y hay una dispersión ahí importante que con el tiempo se podrá apreciar de manera más, o se manifestará de una manera mucho más apreciable. Por lo tanto, nuestro deber es decir, en este caso y aquí, lo que en un pleno no nos dejan decir, y sobre todo sintetizarlo en el sentido de lo que queremos hacer. Sobre todo, Fernández ha tildado de prepotente y carente de humildad a la concejala de Hacienda, Noelia Justicia, y la acusa de utilizar frases aprendidas por los que llama políticos de nuevo cuño, que suplen, ha dicho su ignorancia, por una soberbia sorprendente. Y en ese atrevimiento de la ignorancia, ese ejercicio de osadía y atrevimiento que proviene de la ignorancia, pero de la mucha soberbia, se hacen afirmaciones que no hacen justicia a nada ni a nadie, sino simplemente a alguien que llega, que no sabe lo que está diciendo y puede decir la mayor barbaridad del mundo, porque, entre otras cosas, las palabras son gratuitas. Se ofenda a quien se ofenda, se ataque a quien se ataque. Y en este caso pudimos contemplar cómo a una nueva concejala que lleva cuatro o cinco meses aquí, la señora Justicia, en una comparecencia, que vaya comparecencia, si eso es una comparecencia, que venga, ¿quién puede evaluar esto, analizar esto? Venga, porque venga Dios y lo vea, como se suele decir, ¿no? Pues el mismo Dios que venga, y si eso son comparecencias, ya me diréis lo que es esto. Pide Fernández más nivel a los concejales del equipo de gobierno y así evitar, ha dicho, pronunciar barbaridades que tiran por tierra el trabajo de anteriores corporaciones. El portavoz de Linares I ha solicitado al equipo de gobierno municipal una auditoría del periodo comprendido entre junio de 1999 y junio de 2019, en el que él fue alcalde de Linares. Y dice así, al excelentísimo ayuntamiento de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, con DNI 26, ta, 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 concejal, portavoz del partido político Linares I, a su vez como alcalde saliente, solicito a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares y específicamente al equipo de gobierno compuesto por Partido Popular, Ciudadanos y CILU la creación de una auditoría durante el periodo de junio de 1999, que va en ese periodo, a junio del 2019, en el cual fui alcalde de esta ciudad. Aún sabiendo lo poco habitual de la iniciativa que aquí expreso, porque no es habitual que un alcalde saliente pida una auditoría anterior, de su periodo, seré el único, seré la excepción que confirma reglas, no sé si hay algún caso más por ahí. Defiende Juan Fernández que todas las decisiones que ha tomado siendo alcalde de Linares estaban consensuadas y por ello pide esa auditoría para que se depuren responsabilidades de políticos y funcionarios. El portavoz de Linares I, que ha acusado al equipo de gobierno de gobernar a espaldas de los ciudadanos, ha hablado también de los fondos EDUSI y ha asegurado que se han recortado actuaciones. Han paralizado totalmente porque mencionó el mercado de abasto. Lo han paralizado si el mercado de abasto lo que tenía que estar ya es culminando la obra, el de la fruta y la hortaliza. Tenía que estar culminando la obra en dos o tres meses debería estar terminado para enero, febrero, como máximo. ¿Por qué no lo han hecho? Y todo eso estaba planificado, estaba totalmente planificado. No, dice, no, es que no estaba bien planificado. No, no, no. Que habéis recortado y a vuestro antojo habéis dicho esto aquí, esto aquí, esto aquí y lo habéis retocado. Calla ustedes con su responsabilidad. Si es que todavía no criticamos ni eso porque todavía no se puede, se puede cuantificar en número, matemáticamente, pero no se puede cualificar qué acciones no se van a realizar con el EDUCI. Y nosotros teníamos un compromiso, ya habíamos tenido que reestructurar cuando perdimos cinco millones de euros que nos quitó el, los responsables del PSOE, la diputación, incluso con la complicidad de los que hay aquí. Y el silencio de los que ahora, del representante, del señor Campos, el silencio del señor Campos desde Sevilla, la complicidad de doña Pilar Parra y la autoría del señor presidente de la diputación, señor Francisco Reyes. En ese mismo sentido se ha pronunciado también la concejala de Linares I, Juana Cruz, quien ha añadido que el equipo de gobierno demostró en el último pleno que desprecia a las personas al no votar la urgencia de una moción presentada por Izquierda Unida en la que preguntaba y pedía la reactivación de los talleres de participación activa para personas mayores. Para ellos no es urgente ni es importante que más de mil personas estén metidas en sus casas sin poder disfrutar de unos talleres que anteriormente sí disfrutaban y les venían muy bien para ocupar sus horas de soledad y porque les viene bien como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión a nivel físico y a nivel psíquico. No solamente no votaron la urgencia es decir, no, perdón, votaron la urgencia pero votaron negativamente no querían tratar esa moción sino que nosotros que teníamos registrada una pregunta al respecto queríamos que volviese a dar explicaciones ya que las que había dado anteriormente la señora concejala de bienestar social no nos había sido suficiente la dio de manera pública pero queríamos que la diese allí en el pleno pues vuelvo a decir exactamente lo mismo que son unos talleres que se van a reestructurar que piensan que no son necesarios de momento los que están o que van a hacer unos nuevos y que nosotros creemos que efectivamente se podrán mejorar se podrán reestructurar pero que eso no tiene nada que ver para que se suspendan porque como digo hay más de mil personas que están metidas en sus casas y además hay 15 monitores que están ahora mismo desempleados. Por último Fernández y Cruz han sentenciado que el equipo de gobierno municipal no está a la altura de los ciudadanos de Linares y que estos no se merecen unos gobernantes así. La Policía Nacional continúa con las pesquisas tras la detención hace unos días de cinco personas y el desmantelamiento de cuatro puntos de venta de droga en Linares. La Policía Nacional detuvo a cinco personas en Linares tras desmantelar cuatro puntos de venta de estupefacientes e incautarse de más de 35 gramos de cocaína y heroína y 450 gramos de marihuana. Los cuatro puntos de venta funcionaban las 24 horas del día siete días a la semana y uno de ellos estaba habilitado como fumadero donde se localizó a varios toxicómanos y a un menor de edad. El operativo policial se saldó con la detención de cinco personas, cinco registros y la incautación de más de 35 gramos de cocaína y heroína, 450 gramos de marihuana, cuatro terminales móviles, cinco balanzas de precisión, dinero en metálico, dos pistolas, tres escopetas del calibre 12, un rifle, dos escopetas de aire comprimido, dos machetes de grandes dimensiones y abundante munición. Las pesquisas comenzaron hace unos meses cuando los investigadores tuvieron conocimiento gracias a informaciones anónimas de la existencia de varias viviendas donde presuntamente los arrestados distribuían distintos tipos de sustancias estupefacientes permitiendo el consumo en su interior. Tras someter estas a una discreta vigilancia, los agentes comprobaron que en las operaciones de venta de drogas se tomaban medidas de seguridad muy estrictas que dificultaban el trabajo policial. Los investigadores del grupo de estupefacientes diseñaron un amplio operativo consiguiendo reunir suficientes pruebas e indicios así como la identificación de los presuntos autores de los hechos delictivos. Gracias a las continuas vigilancias, los agentes detectaron dos puntos de venta más relacionados con las viviendas vigiladas que estaban activas durante las 24 horas del día identificando a más integrantes del grupo. En el interior de una de las viviendas vigiladas comprobaron que se encontraban cuatro personas consumiendo sustancias y un menor de edad en una de las dependencias habilitada como fumadero evitando así que los compradores salieran con la droga al exterior. La vigilancia de estos dos domicilios se ha extendido a otros dos más. En los otros domicilios registrados uno de los arrestados presuntamente llevaba a cabo la venta de droga a los distintos clientes trabajando en régimen de esclavitud y en unas condiciones insalubles. La Policía Nacional ha señalado que esta persona ocupaba una vivienda especialmente acondicionada para llevar a cabo la venta de sustancias y en la que habían reforzado la puerta de entrada dotándola de fuertes rejas realizando en el rellano previo a la entrada una ventana de pequeñas dimensiones con rejas donde se dispensaba la droga después de recibir el dinero observando un continuo trasiego de personas. La nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Columna y Amargura tomaba posesión y juraba sus cargos este fin de semana en su sede canónica la Basílica de Santa María una Junta de Gobierno que encabeza como hermano mayor Pedro Gallardo. Culmina así un proceso que se inició hace meses en la hermandad de nuestro padre Jesús de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura y que dio como resultado la elección de una nueva terna que ya está al frente de una también renovada Junta de Gobierno. La única candidatura encabezada por Pedro Gallardo obtenía el máximo respaldo de los hermanos que ejercieron su derecho a voto en total 92 de los cuales 91 votaron a favor y solo se contabilizó un voto en blanco. Junto a Gallardo están en la terna Juan José García Solano como vicerrano mayor y Antonio Martínez en calidad de administrador. Todos ellos junto al resto de directivos juraban sus cargos en la Basílica de Santa María. Yo Pedro Gallardo Gonzalo juro como hermano mayor de la ronda que compraría entre los maletas de la columna y nuestra señora de la mano y de confundida con la cara de la casa prometo desempeñar y cumplir fiente de las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran ser bien congeridas por la autoridad que sea. Todo ello con la mejor secuencia de nuestra bondad y mayor gloria de los que salgan de las tribunales. Una nueva junta de gobierno que se plantea como objetivos más inmediatos la ejecución de diversos proyectos entre ellos la terminación del paso de misterio al margen del refuerzo de las vocalías de caridad y formación. Y entramos en los deportes hablamos de tenis de mesa no se le dio nada bien al técnico en Linares la última jornada. Las jugadoras linarenses cayeron en tierras ibicencas ante el Covixa Santa Eularia por 4 a 2 resultado que les mantiene en la quinta posición de la tabla clasificatoria de la liga Iberdrola Femenina la super división del tenis de mesa femenina. Saltó la sorpresa en tierras ibicencas las chicas del Tecnigen cayeron ante el hasta entonces colista de la liga Iberdrola Femenina el Covixa Santa Eularia que conseguía así su primera victoria de la temporada 4 a 2 fue el resultado de un partido en el que las isleñas consiguieron el primer punto en el enfrentamiento entre la local G. Loughlan y la jugadora polaca del Ténigen Claudia Kuczynska la rumana Rosana Istrate ponía las tablas en el marcador al vencer contundentemente 0 a 3 a Natalia Viramontes lo que parecía que podría ser inicio de una remontada se quebró con la derrota de Judit Covas ante Tijana Kojic con el dobles Istrate y Kuczynska empataban de nuevo el partido que se decantó finalmente para las locales con las derrotas individuales de estas dos jugadoras en los dos enfrentamientos restantes con este resultado el Ténigen en Linares acumula cuatro derrotas en Liga y dos victorias lo que le hace ocupar la quinta posición en la clasificación no será ya hasta el 30 de noviembre cuando el Ténigen juegue de nuevo en Liga para ello deberá viajar a tierras tarraconenses para vérselas con el que puede ser un rival directo el Reus Ganset Miró pocos días después recibirá en casa al gran Kevili francés en el partido de ida de la E2 Cup competición europea en la que el Ténigen es el único representante andaluz después de caer en octavos el Priego de Córdoba Con la información deportiva terminamos por hoy Linares al día esta edición del martes 19 de noviembre antes de marcharnos le recordamos los titulares de la jornada La Concejalía de Bienestar Social organiza una serie de actos para conmemorar el día de la infancia hoy ha quedado constituido el nuevo pleno de la Cámara de Comercio con la elección de José María Villén como presidente del ente cameral durante los próximos cuatro años Linares I denuncia recortes democráticos en los plenos el portavoz de la formación política ha hecho referencia a la última sesión plenaria en la que según asegura se privó a la oposición del uso de la palabra La Policía Nacional continúa con las pesquisas tras la detención de cinco personas y el desmantelamiento de cuatro puntos de venta de droga en Linares El técnico Linares cayó derrotado en Ibiza ante el Covixa Santa Eularia y mantiene la quinta posición en la tabla clasificatoria de la superdivisión de tenis de mesa femenino Hasta aquí la información local que vuelve mañana a partir de las nueve y media de la noche todo lo que pase en nuestra ciudad se lo contaremos a partir de esa hora Gracias por estar con nosotros un día más que descansen buenas noches y hasta mañana ¡Gracias!